Muy buena gente, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo algo totalmente insólito para mí, un pentakill con un ADC. Los que me conocen sabrán que soy muy malo jugando ADC, tanto pokeando como lagiteando a los minions, pero gracias a mi equipo y un buen compañerismo paying support logré hacer el tan ansiado pentakill. Espero que les guste, denle like, dejen comentarios y bueno, espero que lo disfruten. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.